¿Te había pasado por tu mente en algún momento que al conducir pudieses hablar con tu coche y que te hiciera caso que recibiera todas tus órdenes? Pues en este video te lo muestro ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a mi canal para quienes no me conocen, mi nombre es José Luis y en el video de hoy te traigo la review de uno de los coches más esperados en la pasada primavera que por culpa de la pandemia no pudimos tener pero yo te lo traigo hoy en el canal y te estoy hablando de la Mercedes GLA 200 en su segunda generación así que quédate en este video porque sé que lo vas a disfrutar ¡Comenzamos! El nuevo GLA 200 viene en dos versiones de motor, gasolina y diésel En esta ocasión te mostraré el motor a gasolina de 163 caballos aunque también puedes conseguirlo de 250 tiene un consumo promedio de 5,7 a 6 litros por cada 100 kilómetros y viene equipado con el paquete Nine Premium Plus que es el más alto de su gama llantas de serie de 19 pulgadas y lo puedes conseguir por un precio desde 40.000 euros Amigos, como siempre me gusta comenzar esta review de los coches por la parte frontal y en este caso podemos de una vez notar que Mercedes apuntó a que su segunda generación de esta GLA 200 pues fuese totalmente diferente y es que lo vamos a ver en muchísimas partes del coche aquí podemos ver la parte frontal, la parrilla frontal viene con unos efectos de estilo diamante, viene con su parte cromada aquí tenemos efectos también en carbono el paragolpes delantero totalmente diferente a su generación anterior aquí podemos ver un detalle también muy importante el logo de Mercedes en el coche anterior venía en esta parte y aquí vemos que se ha trasladado aquí podemos ver suaves líneas en el capó que van en una caída y de verdad que está muy muy bonito, se ve muy excelente como les digo, es totalmente diferente y es como un estilo más deportivo de su antecesora así que yo creo que en este caso Mercedes pudo hacer lo que querían que era hacer una transformación total de su primer coche que, ah, si no lo sabías, ha sido uno de los coches más vendidos de la Mercedes en su categoría como es la SUV en más de un millón de coches vendidos alrededor del mundo así que es un dato súper interesante como podemos darnos cuenta, los faros de esta GLA 200 de segunda generación es un poco más pequeño que el coche antiguo pero la verdad que se ve muy bien y hace resaltar un poco más la carrocería del coche trae luces LED High Performance y las luces diurnas que puedes tenerlas en cualquier momento para que impacte a todas las personas como muchos ya sabemos una de las cosas que más se le criticó a la generación pasada de este coche es que no parecía una SUV sino que parecía más un crossover y en este caso Mercedes quiso quitar todos esos paradigmas y por decirlo de alguna manera cogió bien las críticas y podemos ver que el coche son 10 centímetros más alto que lo hace ver más SUV en este caso un coche más deportivo podemos ver que sus líneas laterales son muy suavizadas y se ve mucha diferencia en comparación a la anterior pero la verdad que se ve muy bien es un coche que la gente como estaba buscando que se viera un poco más deportivo un poco más extremo y yo creo que lo han logrado bastante bien porque han combinado lo deportivo y también con un poco de elegancia manteniendo el estilo de Mercedes Amigo, como les comenté en un principio Mercedes quiso adaptar un coche totalmente diferente a su generación anterior y lo podemos ver notablemente en la parte trasera los stop traseros, las luces traseras son mucho más pequeñas tienen un estilo totalmente diferente el maletero tiene una sencillez para esas personas que quizá no están buscando algo tan extravagante y de verdad que lo hace ver muy bien porque tiene los detalles necesarios a mi parecer vemos esta parte cromada que está aquí en la parte del maletero y se ve de verdad muy bonito como les digo es algo sencillo pero a la vez muy bonito y yo creo que Mercedes apostó muy bien para este modelo vamos a una de las partes favoritas en mi caso de todos los coches que es la parte interior de verdad que está impresionante este coche y te voy a mostrar algo muy interesante yo sé que siempre usamos el mando si las llaves para poder abrir nuestro coche pero en este caso mira como abre esta Mercedes sin ningún problema podemos hacer así y automáticamente se desbloquea así que te veo en un momento amigos la sensación de verdad que al entrar al montarte en la parte interior es impresionante o sea el tablero los detalles o sea de verdad que es impresionante lo que Mercedes logró con este nuevo modelo los asientos fíjense el color de estos asientos están súper bonitos el salpicadero o sea la pantalla con la que contamos son dos pantallas unidas de 10,25 pulgadas cada una donde la mitad funciona una para la parte de la conducción de los datos que necesitamos y otra para el infoentretenimiento que está brutal y ya se los voy a comenzar a mostrar bueno amigos llegó la hora de encender el coche otra de mis partes favoritas miren las pantallas miren esto pero todo va a cambiar en unos segundos encendida nuestra Mercedes ya automáticamente podemos ver como nos iluminan todas estas pantallas detalles de colores en la base central los alrededores como podemos ver el volante un volante bastante deportivo bastante cómodo detalles de simil de cuero por acá tenemos este plástico en color cromado y de verdad que está muy bien tenemos botones para controlar tanto nuestra primera pantalla que es de lo que es todas las características del coche de conducción de kilometraje de mantenimiento y la de infoentretenimiento que está hacia la derecha tenemos botones tradicionales por decirlo así pero fíjense estos son touch miren como se va ah bueno vamos a darle aquí reserva de combustible y fíjense aquí entramos al menú podemos mover de esta manera nuestra pantalla de 10,25 pulgadas una de las características que más llama la atención de los últimos Mercedes y por supuesto este GLA 200 tenía que tenerlo y es su sistema inteligente BMW X y de verdad que es una pasada amigos para quienes lo conocen ya han visto algunos otros coches de la Mercedes pues ya saben de lo que estoy hablando pero para los que no van a ver de lo que es capaz de hacer este coche es increíble como les comentaba este sistema es súper inteligente y como les dije en un principio te habrías imaginado alguna vez poder conducir y hablar con tu coche o sea ha sido algo que hemos evolucionado en el tiempo y se los voy a demostrar ahora mismo por ejemplo si yo quiero que este coche el sistema interactúe conmigo pues yo digo de esta manera hey Mercedes ¿qué puedo hacer por ti? tengo un poco de calor he aumentado la temperatura a 17,5 grados en el lado del conductor he aumentado la temperatura hey Mercedes ¿en qué puedo ayudarte? puedes cambiar el color del interior amarillo he cambiado el color hey Mercedes tengo frío puedes encender la calefacción del asiento del piloto he aumentado la temperatura a 18,5 grados en el lado del conductor bueno amigos como han visto a través de esta función del sistema inteligente de verdad que puedes hablar con tu amiga Mercedes en este caso en este momento como estamos en un lugar techado pues hay funciones que no las coge en el momento pero funciona de una manera de que puedes decirle llévame a tal ciudad Mercedes llévame a comer indícame dónde están los restaurantes más cerca y lo va a hacer todo perfectamente de verdad que es un sistema increíble que tiene Mercedes yo creo que en lo más alto de sus gamas de todas las de lo que es las marcas de coche y de verdad que es algo impresionante el que puedas cambiar el color del coche que puedas decirle que ponga la calefacción en tu asiento en el de adelante o la parte de atrás o sea puedes controlar todo a través de tu voz sin necesidad de desviar mirada ni nada sino que simplemente estés tú fijamente viendo la vía y así evitar algún accidente para poder controlar el sistema inteligente de este coche hay tres maneras de hacerlo una de ellas es en la pantalla táctil como podemos verlo aquí otra es a través de nuestras voces como ya se lo mostré y otra es que aquí en la parte central hay un mando fíjate dale porfa enfoca aquí esto es como si lo podemos trasladar a un mouse de ordenador fíjense aquí podemos lo vamos moviendo y nuestro sistema se va deslizando sin ningún problema aquí podemos aceptar es como que tú vayas en la vía tengas aquí sin ningún problema y para no distraerte pues tú vas moviendo y haces un clic como si fuese un mouse cualquiera una de las cosas que más gusta de este estilo podemos poner las luces como ya habían han visto que cambia de color pues tenemos diferentes tipos de colores del cual podemos elegir lo queremos en purple que le guste el purple miren como cambia hay 64 colores disponibles para que bueno el que tenga un color favorito sin ninguna duda lo va a conseguir miren podemos ver en verde y de verdad que es impresionante impresionante aquí podemos ver un color mix que va a ir rotando diferentes colores y de verdad que es una pasada es una pasada está muy completa lo que es el sistema de infoentretenimiento como les comento es algo que mercedes lleva la batuta actualmente en el mercado y cada vez que digo mercedes mercedes si la parte de la base central como podemos ver tenemos para cargadores inalámbricos dos portavasos como les comenté el mando que está aquí también que parece el mouse de un ordenador tenemos el posabrazo hay suficiente espacio acá cerramos aquí también podemos ver para lo que es controlar nuestro sistema de calefacción de aire acondicionado mantiene también botones manuales botones tradicionales que es muy muy eficiente en todo este momento de que lo más importante es no distraernos al conducir y eso de verdad que nos va a traer muchísima seguridad estos asientos vienen 14 centímetros más altos que su generación anterior y de verdad que da una sensación de estar en un lugar más alto que era lo que estaba buscando que era lo que se había hablado muchísimo de que el coche anterior parecía más un crossover que una SUV y yo creo que lo han logrado a la perfección lo que estaban buscando ahora vamos a la parte trasera y seguimos con esta review como hemos hablado este coche es mucho más ancho mucho más alto que su antecesor y de verdad que se sienta muchísimo la comodidad pues obviamente al tener 10 centímetros más de altura el coche está más dispuesto para esas personas más altas por ejemplo aquí miren la comodidad que tengo para el movimiento de mis pies de mis rodillas y de verdad que está muy bien quizás el asiento del medio es como siempre los que van al medio pues no irían tan cómodos aquí 5 personas realmente la base central de acá es un poco alta de verdad que sí en ese aspecto pero bueno de verdad que está bastante bien es muy muy espacioso aquí tiene las rejillas para el aire acondicionado tiene dos tomas de USB para que quien esté atrás no tenga problema de carga en ningún momento así que yo creo que está bastante bien yo creo que solamente hace falta que comencemos a viajar así que por favor señor me lleva a la próxima parada muchísimas gracias Mercedes no nos podía defraudar y en este caso para abrir nuestro maletero también viene con su parte inteligente lo podemos ver abrimos el maletero de este coche tiene 435 litros son 14 litros más que su versión anterior es un espacio bastante bastante eficiente igualmente se pueden mover los asientos hacia adelante y tendríamos casi 500 litros de este maletero así que yo creo que está bastante bien a pesar de que no es un coche tan grande tan familiar pues sin embargo cumple todas las expectativas así que por espacio tampoco vas a tener ningún problema por si faltaba algún detalle decías bueno es que no estoy convencido de si me gusta o no pues también tenemos la opción del techo corredizo el techo panorámico como lo llamen en diferentes lugares del mundo y de verdad si te gusta ver las estrellas si quieres que tus hijos tu esposa todas estas personas puedan disfrutar pues con un clic hacemos para que se mueva el techo tiene dos techos o sea se divide en dos partes para la parte delantera y para los asientos traseros tienen dos techos corredizos volvemos a dar levantamos y ahora se abre por completo y estamos listos para ver las estrellas yo creo que con un buen clima pues sería espectacular Mercedes también cuenta con un gran sistema de seguridad el cambio de carril en cambio tiene también sistemas donde las luces se activan automáticamente lo que es los sensores de velocidad uno de los que más está dando de que hablar es su frenada de emergencia tiene tres avisos que te va diciendo cuando alguien cerca después te hace un pitido y por último si no puedes reaccionar en algún momento pues este coche frena automáticamente y de verdad que es bastante bien es algo aparte de las comodidades que te da pues tienes una seguridad increíble yo creo que es algo que estamos buscando todos también tiene la asistencia para poder aparcar con todas las cámaras 360 grados tiene cámara en la parte frontal en la parte trasera en los retrovisores y en la luna delantero así que de verdad que está muy increíble amigos hemos llegado al final de esta review de verdad que yo creo que a ti te ha gustado tanto este coche como a mí así que por favor déjame tus comentarios que te ha parecido que crees que ha sido el gran cambio de esta nueva generación la segunda generación de la SUV GL A200 yo creo que es un carro impresionante si estás aquí en la ciudad de Mérida en España pues el concesionario está a tu orden para que puedas venir a averiguar todos los precios el servicio técnico todo lo que quieras y de verdad que te van a atender muy bien si no te has suscrito a mi canal por favor hazlo y déjame en los comentarios que coche te gustaría que viéramos en la próxima review así que nos estamos viendo chau